Amigos y seguidores de Medios Opsom, buenas tardes, les habla Joel Quintana, nos encontramos transmitiendo totalmente en vivo desde la colonia Nueva KGM, por la calle José Santillanes, donde mayor conocida la calle por ferrocarril, acá en la colonia Nueva KGM, donde se da pues otra agresión armada, una agresión simultánea, al mismo tiempo que la otra agresión en la colonia Hidalgo, allá anda mi compañero Martín Alberto Mendoza Elzami, por lo tanto aquí están las imágenes, aquí hay otra ejecución, otro ataque armado, deja a una persona sin vida, ya vemos distintas corporaciones policíacas en el lugar de los hechos, se dice de mañana extraoficial, que se trata de una mujer que quedó entre las escaleras de estas viviendas que están aquí, viviendas de Infonavit en la colonia Nueva KGM, al norte de Ciudad Obregón Sonora, municipio de KGM, pues se registran amigos, fieles, seguidores, ataques simultáneos armados, a la misma hora, en la misma ocasión, o en distintas partes de la localidad de aquí de Ciudad Obregón Sonora, municipio de KGM, lamentablemente ya están oficialmente determinando a una mujer sin vida, ya para médicos de Cruz Roja Mexicana se retiraron de aquí del sitio así es Trini Castro, no se quisieron quedar abajo ¿no? pues ahí está, hay aproximadamente unos, de un centenar de casquillos percutidos sobre la calle, sobre la calle José Santillanes, mayor conocida por la calle Ferrocarril, en la colonia Nueva KGM, otra agresión armada, un ataque armado simultáneamente a la misma hora que el de la colonia Hidalgo. Laurita Garza, gracias, la primera de mayo, Mirna, Alexia Mendivi, gracias. Pues esta es la situación amigos seguidores de KGM, ahora le tocó el escenario de la muerte de la colonia, colonia Nueva KGM, esto al norte de Ciudad Obregón Sonora, municipio de KGM, a un costado de las paralelas vías del ferrocarril, donde se da esta agresión armada frente a las paralelas vías ferroviarias, y aquí de Ciudad Obregón, en la colonia Nueva KGM, otra agresión armada, deja el resultado como sale la mujer sin vida. Bueno, vamos a cortar la transmisión, a concluir la transmisión, vamos a reunirnos con nuestro compañero de aquel lado, Mario Soto, y nuestro jefe máximo, Jorge Armenta. Bien, hasta aquí concluimos la transmisión, continuamos en un momento, gracias por el favor de su atención, soy Joel Quintana, buenas tardes.